El sistema hidrosanitario de Manta está en algunos sectores colapsado y deteriorado y en otros casos no existe. La razón de esto es una inexistente planificación del servicio que vaya acorde al crecimiento poblacional y que además se vio afectado por el terremoto del 16A. El fallido proceso sanitario de la ciudad, que ha generado con el tiempo una preocupante contaminación y molestias en la ciudadanía, conllevó en 2019 a declarar en emergencia sanitaria al cantón e iniciar una ardua búsqueda de financiamiento de proyectos para combatir esta problemática. Como resultado de esta gestión se logró el crédito no reembolsable de la rehabilitación y repotenciación del sistema hidrosanitario de diversos sectores del cantón, que se aline además a la ruta de acciones del Pacto Verde por el Futuro de Manta. Esta importante obra que aporta la descontaminación del cantón y que ya ha iniciado su ejecución se llevará a cabo por etapas. En los barros del Palmar y la pradera de la parroquia Los Esteros y en la aurora del Hoy al Faro se llevará a cabo una rehabilitación de los sistemas. En estos sectores se identificaron tuberías de dotación de agua potable antiguas y con capacidad insuficiente para abastecer a la población existente. Por ello se construirán redes de distribución con un sistema de circuito hidráulico para dotar de más líquido vital de forma eficiente y ágil. A la vez se evidenciaron conexiones limitadas del alcantarillado sanitario, que direcciona las descargas domiciliarias directamente al colector principal, generando colapsos y reboces. Ahora este proceso se hará mediante el sistema de redes terciarias, que permitirá recetar las descargas de cada vivienda a través de un cajetín para derivarlas a un pozo principal. Desde allí continuará su evacuación por el colector principal. En la parroquia Tarki se rehabilitarán los sistemas de drenaje y colectores pluviales, destruidos por el terremoto del 16 de abril. En este punto de la ciudad se minimizará el impacto de las lluvias con la instalación de nuevas tuberías y la construcción de sumideros y rejillas para permitir una fluida evacuación de las aguas en temporada invernal. Asimismo se erradicarán las conexiones clandestinas de aguas residuales a sistemas de captación de aguas lluvias, que por años han provocado taponamientos. Dentro de este proyecto también se contemplan trabajos de repotenciación de las estaciones de bombeos, de aguas residuales de Miraflores y Los Cesteros. Con esto se aumentará la capacidad de las unidades de bombeo, se cambiarán los equipos electrónicos, se reemplazarán las válvulas y se implementarán equipos de trituración de sólidos que antes no existían. Adicionalmente se aumentarán al 95% la capacidad de evacuación de aguas domésticas generadas en toda la ciudad. Actualmente se bombea el 75% del volumen y de manera ineficiente. Con esta intervención quedará en el pasado los reboces que año tras año han tenido que soportar los moradores cercanos al Parque Saturnino López de Los Cesteros. Los problemas de Manta se radican de raíz. Mejorar las condiciones de vida de los mantenses es el objetivo. La rehabilitación y repotenciación del sistema hidrosanitario del Cantón ya es una realidad. Manta no detiene su desarrollo.